¡Suscríbete al canal! No había muro que no saltara No había cosa que no podía Solo quería llegar a casa ¡Hueva! 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 Colombia y Panamá montados en la patineta Cuando la vida me pone la cara fea Y me desvía pa' llegar a la meta Todo se puede por difícil que sea Como aprendí con mi patineta Y aún recuerdo que en esos días No había muro que no saltara No había cosa que no podía Solo quería llegar a casa ¡Hueva! Que en mi camino nadie se meta Por el costado de mi patineta Soy un esguider que se respeta Por el costado de mi patineta Mírame tú que rápido voy señor Por el costado de mi patineta Zip, zic, 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 zic y un nuevo Los costados de mi patineta Con Roberto del Calo en el basco Y Gregorio Furipe en el acordeón No viajo en tren, tampoco en motoneta No agarro avión, ni junto bicicleta No voy en lancha, ni en carro de carrera Voy como un rayo aquí en mi patineta Y aún recuerdo que en esos días No había muro que no salgara No había cosa que no podía Solo quería llegar a casa Que en mi camino nadie se meta Soy un skater que se respeta Mírame tú que rápido voy, señor Por lo contado en mi patineta Zig, zag, zig, zag You know Por lo contado en mi patineta Y ahora con ustedes el maestro Rubén Blades Dímelo Que en mi camino nadie se meta Por lo contado en mi patineta Soy, soy, soy un skater que se respeta Por lo contado en mi patineta Mírame tú que rápido voy, señor Por lo contado en mi patineta Zig, zag, zig, zag You know Por lo contado en mi patineta Uno, dos, tres, andres Leso Un saludo en mi tapé